¿Qué es el compost? Un chipeado y en un proceso de 6, 8 meses lo que se forma, oxigenándolo, se forma un compost. ¿Qué? Una tierra. ¿Qué material, Aiba? ¿Qué material tiene? El producto final es tierra. Sí. Es tierra que tiene aporte de nitrógeno, fósforo y bueno, para las plantas, para cualquier especie de cultivo. Y ahora sí es una experiencia, hace unos meses atrás, para aportar, para hacer ladrillos. Sí. Estamos utilizando, en vez de utilizar los cueros que tienen azufre, sulfato, todas esas cosas, que contaminan, se usa compost. Entonces el compost aporta el material orgánico que necesita para que quede ladrillo plateado. ¿Qué hacer? Ladrillo plateado, se le agrega cuero, todas esas cosas. Para eliminar eso se le agrega compost. Entonces queda este ladrillo. Perfecto. ¿Y harina no lleva entonces? No, no, no. ¿Lleva nada de eso? No, es el barro con compost. Qué bárbaro que está. Contanos también qué es lo con la tierra, ¿no? Bueno, acá tenemos avena. Son distintos tipos. Esto se hizo entreverado, con tierra y compost. 50 y 50. Sí. La albahaca tiene arena. Es solo arena con compost. ¿Arena? Solo arena. ¿Vos podés ver acá que es arena? ¿Ves la arena? Es solo arena y compost. Entonces el compost hace la parte de todas las proteínas, todo lo que necesita. Regarlo todos los días, ¿verdad? Todos los días, claro. Se rega todos los días. ¿Cómo se arma el compost? ¿Qué es lo que lleva? Y el compost la base es el chipiado. El chipiado de los árboles, bueno, se entrevera con lo que viene de orgánico, de las empresas, de las industrias. Todos los residuos, todos residuos que sean orgánicos se entrevera con el chipiado. ¿Cáscada de verduras y todas esas cosas? Ahí va. Perfecto. Pero nosotros más que nada lo hacemos con industrias. ¿Qué proceso lleva? Un tiempo largo, ¿no? Sí, tenés entre 8 meses, un año, tal vez. De repente hay que oxigenarlo, esperar que se vaya cocinando, como quien dice, porque no se puede pasar de temperatura, por eso hay que oxigenarlo. La diferencia entre la tierra y el compo es que es orgánica la verdura, ¿verdad? Claro, claro. La tierra ya tiene los nutrientes. La tierra virgen tiene los nutrientes. Esto le aporta lo que pierde la tierra. La tierra pierde nitrógeno, fósforo. Entonces, esto se lo aporta la tierra, la deja tierra nueva. Perfecto. ¿Entendés? Cada vez que tú sembras, cuando cosechas, la tierra pierde toda esa fuerza, ¿no? Esto se lo aporta. Y se lo deja que permanezca. A diferencia del químico, que vos ponés el químico y lo usás y después la tierra te queda... No la podés volver a usar. Hay que volver a poner químicos. El compost te dura más tiempo. O sea, la tierra te queda más fuerte, mejor. Perfecto. ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos acá en Montevideo, en el camino Toledo Chico, en el límite de Caneloni. Ruta 102 y Ruta 8, para que te ubique más en él. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y bueno, muy buen trabajo el de ustedes. Bueno, gracias.